Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Maniobar y estamos en Neverwinter, esta sección free to play del canal en la que os traigo nuevamente un MMORPG, en este caso desarrollado por Cryptic Studios Cryptic Studios Y bueno, en el que, como veis, empezamos seleccionando nuestra raza, como ya es común en este tipo de videojuegos Podemos seleccionar masculino o femenino Tenemos, pues lo típico, humanos, medio orco, un elfo, un elfo del sol, enano Esto será una enana, ¿no? No, enano, half, ah, es como mediano, ¿no? Esto es como hobbit o algo así, vaya Un medio elfo, un tifling, que no sé qué, es como un demonio, ¿no? Draw, tenemos muchas, tenemos muchas razas, tenemos incluso algunas aquí bloqueadas Draw, pues es esto que no sé qué es Luego tenemos un Dragon, Burn Metallic, no sé qué Moon Elf Moon Elf y este, creo que son la misma cosa, ¿no? Solo que una tiene la piel más clara que la otra Bueno, voy a coger el Half Zelf, este por ejemplo Continúe, vamos rápido Select Character Class Vale, esto ya, una vez dentro de lo que es la raza Esto me recuerda mucho ¿Esto qué es? Cleric, vale Me recuerda mucho un poquito a Aeon, en el que seleccionabas raza Bueno, Aeon y casi cualquier juego de este estilo Rogue Esto es como un pícaro El Cleric, pues será un tipo de Healer DPS El Wizard Ranger Pues también será una clase tipo pícaro Destreza, ¿verdad? Warlock, también parece como un mago Un DPS, me imagino Paladín, aquí ya tenemos un caballero, guerrero Aquí iremos a fuerza Tanque Barbarian, lo mismo Y un Fighter, pues más caballero todavía Incluso que el Paladín A mí me ha molado este, me ha molado bastante Me ha molado el Paladín Y es mi rollo Así que vamos a coger el Paladín ¿Y esto qué es? As a Paladín Carisma and Wisdom Are useless abilities scores O sea, Carisma y Wisdom Pues yo pensaba que lo suyo de este tío sería la fuerza Y no Entonces, me voy a... Lo sintiéndolo mucho Yo necesito fuerza Entonces Y me mola llevar escudo Entonces voy a ir con el Fighter Supongo que Constitución... Vale, esto ya me convence más Constitución and Strength Are useful ability scores Vale, pues perfecto Eh... Racial ability bonus Choose one Vale, esto por la raza me dan como un bonus Constitución y Carisma O Constitución y Wisdom Eh... vale Constitución bien en los dos casos Y luego entre Carisma y Wisdom No tengo ni puta idea Ni puta idea de qué cogerlos Yo sería fuerza, ¿no? No me dais bonus de fuerza Por... Pues Carisma Carisma que es lo que tenía el Paladín Bueno, he salido Por defecto con más Carisma Supongo que para este tipo de personajes Será más importante el Carisma Vamos allá Y estos son como la apariencia ya Que esto no está un poco igual Voy a coger... Esta es la que salía como por defecto Esta... Pues no sé Que me da igual Esta está enfadada, hombre No... Yo creo que esta es la que está como más mejor No voy a customizar Porque... Puede ser un rollo Entonces... Y... Carácter Origins Esto que es De dónde... De dónde he nacido, quieres decir Pero esto afecta realmente algo Luego al juego Dragon Coast Eh... Y dentro de la propia zona Puedo elegir como otra zona Que es Fighter Madre mía Esto ya... Aquí se me va Se me va... Se me va el tiempo, gente Seleccionando cosas Para crear el personaje No sé No sé de dónde No sé si realmente importa Seleccionar El origen de este personaje Bueno Y... Deidad Deidad Esto sí que me recuerda también un poquito A... A Sacred Por ejemplo ¿A quién rezamos? A Thor Pues... Me lo debería leer Supongo Y sería lo suyo Y aquí seguro que a mi personaje Le viene mejor Uno en concreto Pero... Tempus este Pues... Venga, así No vamos a entretenernos mucho Porque como es un vistazo El carácter name Evidentemente... ¡Es random! ¿Y qué me pone? Anna... Anna Winsleylor Stacy Silverkin ¿Os imagináis que le sale Manowar? Bueno, no No yo solo quiero poner random Quiero... Quiero ponerle yo el mío Quiero ponerle Manowar Que es con Ñ En realidad Lo tuve que cambiar Esto no lo he dicho nunca En el canal Pero bueno Manowar inicialmente Era con una Ñ Porque era un juego de palabras Entre... De... Con el grupo Manowar Que seguro que lo conocéis El grupo de música Heavy Metal Y los... Los Maños Pues Maño World Pero no... La Ñ en informática No está bien vista ¡Vamos a comenzar la aventura! ¡Vamos a comenzar la aventura! Os recuerdo que este juego Está disponible en Steam De forma gratuita Supongo que se podrá descargar Aparte de... Vale Vale Permitir acceso Me ha jodido la cinemática Del principio Que creo que La vamos a pasar un poco Porque como ya os digo Es un primer vistazo Bueno Fijaros Ha sido rápido Vale Bueno Pues Parece que Tenemos que directamente Hablar con este tío Los gráficos son un poco Un poco Basurilla Me atrevería a decir Move to private Wilfred Press F When Close To talk him Vale Cuando estamos cerca Hablamos con F Es mi negocio No me acuerdo Estoy buscando aventuras Estoy buscando aventuras Tío Bueno No voy a leerlo todo Parece que nos da una misión Vamos a ver Vale No sé si Cómo coger la misión Press F To talk O private Wilfred Al soldado Thanks I will Vale Ya la hemos cogido Tenemos una misión Tenemos una misión Y lo que no tengo es You must equip A weapon Vale Where Wepoints appear The map To mark your quest Objectives Veis que mi inglés Ha mejorado Increíblemente ¿Verdad? Bueno Puedo saltar Vale Dice que tengo que equiparme un equipo Supongo que todo esto será Mi equipamiento ¿Verdad? Si le doy a la F Militea Bridge Plate Complete Perfecto Bueno hemos completado la misión ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que hablar con él Ah no Vale Que tenemos aquí más cosas que hacer Press F to search Buscamos Battlesheet complete Supongo que estamos recogiendo Todo lo que es el equipo Con el que luego vamos a pelear Vale Y search The work for gear Rusty Bueno Sí Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora entregar ¿O qué? Press no sé qué No me da tiempo a leerlo Vale No sé qué me ha dicho You must equip a shield to lock Vale ¿Puedo ya con Entregar la misión? No Con este tío ya no puedo hablar Me dice que vaya para allá otra vez Y en esa zona como que tengo que buscar algo Aquí ¿Qué? ¿Qué quieres que haga aquí? No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer Se supone que en esta zona debe haber algo En este área Con lo que yo tendré que interactuar Pero estos cofres ya los he abierto Keep your gear Ah, a lo mejor es que tengo que equipar Vale, inventario será la I Sí, ¿no? Vale, pero... Equip Equip ¿Esto qué es? Equip Open No puedo Vale, pues nos hemos equipado perfectamente Ya, fijaos ya Ahora me da el caminito Como que tengo que hacer algo más Vale, ya puedo pegar Perfecto Con esto tengo la guardia Go to the camp 0 de 1 Venga, vamos No tengo... Vale, no puedo acelerar No puedo correr Estoy intentando correr con el espacio Como en Dark Souls Y aquí que va a empezar una batalla Vamos a empezar a pegar No, aquí simplemente vamos a hablar con más gente Bueno, al menos voy a intentar en este vídeo Llegar hasta alguna peleita Me estoy quemando Talk to the... Vale, que habla to the light No sé qué, ¿no? Alguien de aquí tendría que hablar Al del light Este tío Vale, scenes complete Complete West Perfecto Subimos Battle Triangle Acepto Yo acepto todas las misiones que me di Bueno, ya veis Creo que cualquiera Que le guste este tipo de juegos Sabe perfectamente como funciona Sabe un poco la dinámica Es ir aceptando misiones Hacerlas y entregarlas Y así vas subiendo el nivel Vas cogiendo equipo Y normalmente si está en español Es mucho mejor Vale, left click To use your first art with power Plaga Vale, pero ¿dónde? ¿Contra quién? Ah, vale, que aquí debería haber enemigos Vale, vamos a... Give first eye to the bone on the battlefield Vale Supongo que quiere que mate Ah, fijaros, ese tío es... Ese tío es otro jugador ¿No? Vale, pues vamos a dar de hostias aquí a la gente Oye, no me los quites, eh Joder, como reparto Madre mía Bien 0 de 3 Give the first eye 0 de 3 To the bone dead Ah, que les dé ayuda a los heridos Que les dé ayuda a los heridos Vale, vale, vale F para ayudar Vale, es que... Ya os digo que mi inglés Pues... Un poco... Entonces estaba leyendo Y yo mismo estaba traduciendo a mi... A mi puta bola Bueno, hostia Este me ha dado una hostia Este me ha pegado una hostia No sé mi vida cuál es Mi vida es lo rojo de abajo, ¿no? Si me ha quitado ese poquito Vale Venga, vamos a ayudar a este Que tenemos que ayudar a 3 Y... Mientras, pues aprovechamos Y nos cargamos A ver, ahora se... Es que, claro Está este tío haciéndolo también Y me lo va... Quitando Vale, ya hemos terminado Creo Y si me cubro así Me quita... No me quita vida, ¿no? Cubro Y pego Esto es... En dar solo Lo que pasa es que aquí es un poco raro ¿Viste? Venga, dame, dame ¡Ah, no puedes! ¡Me cubro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué juego a dar sol, chaval! ¿De qué vas? Y... Bueno, ¿y qué dices ahora? Ah, que me falta uno Que tengo que ayudar a uno más Me falta uno para ayudar Tiene que haber otro herido por aquí Que no he ayudado Eh... Fijaos, aquí hay uno Pues este va a ser el tercero, ¿no? Interacting Perfecto 3 de 3 Y vuelve al campamento Me gusta esto de que me pongan los punticos ¿De qué año es este juego? No tengo ni idea, sinceramente Pero no parece que sea muy reciente Voy a... Voy a consultarlo un momento Porque me gustaría No dejaros con la duda Así que os lo voy a decir En 0, A ver... Bueno, ya os he dicho que está desarrollado Por Cryptic Studios Y el juego es, Dios mío, de 2013 Estamos en 2019 Seis años tiene el juego Bueno, pues... Yo creo que hay juego de hace seis años Con mejores gráficos Con mejores movimientos No sé O igual es que estoy ya tan acostumbrado A los últimos juegos Que salen De la última generación Bueno, y subimos a nivel 2 Que mejor forma de Terminar yo creo Este vídeo Vamos a Decirle que hemos completado Esta quest Vamos a coger Broken Arrow Y bueno Seguiríamos haciendo Pues esta de Broken Arrow Y... Y ya veis En esto consiste Neverwinter Es de dragones y mazmorras Por cierto, no lo he dicho tampoco Deja de hablar Que estoy hablando yo Es de dragones y mazmorras Neverwinter creo que es una ciudad Entre dragones y mazmorras Y en eso está basado el juego Bueno, como ya veis El juego es muy antiguo De 2013 Entonces la pinta que tiene Pues es de un juego gratis De 2013 Yo no sé si en 2013 Este juego saldría gratis Incluso puede ser Que hubiese que pagar En aquella época Aunque no creo Pero bueno Es un juego Pues muy parecido A este tipo de juegos Que ya conocéis Pues ya sabéis Uno Magic Terra Ion He subido multitud De juegos de este tipo Al canal Y es Tiene pinta de ser Más de lo mismo Si os apetece Simplemente cambiar A otro juego De ese estilo Pues aquí lo tenéis Pero yo sinceramente No lo voy a jugar Lo voy a borrar Porque he acabado Muy quemado ya Con este tipo de juegos Pero en el mercado De Free to Play No veo mucho más allá Ahora mismo De lo que vienen siendo Los Battle Royale Los MOBA Y este tipo de juegos Es que no hay mucho más A mi me gustaría Traer otro tipo de juegos Free to Play Al canal Pero no se hacen Supongo que Porque no generan dinero Pero Lo que va a ser Un juego gratis La única forma De generar dinero Es pues Juegos en los que Puedas mejorar tu personaje Comprarle skins Comprarle cositas Para Los Play Los Pay to Win Vamos Entonces bueno Supongo que otro tipo De juegos No tienen cabida En el Free to Play Pero intentaré traeros Algo que sí Algo distinto Algo Brawl Stars Este me parece Que era un juego Muy parecido Al Super Mario Este que Estás en 2D Y te vas tirando En las plataformas No me acuerdo Como se llama Bueno bueno gente No me enrollo más Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Este juego O este vídeo O Por lo menos Os haya entretenido Ya sabéis Like favorito Suscribiros Hasta la próxima Adiós